Integrado también dentro de los actos del Mes de la Música, el Ateneo Musical ofrecía el concierto 420 de su historia con un recital de guitarra a cargo de Pedro Mateo González. Virtuoso de este instrumento tras haber recibido clases con grandes de la cuerda como Salvador Gómez, José Luis Rodrigo, Roberto Ausel o Hugo Geller, entre otros, Mateo González acabaría sus estudios con matrícula de honor y premio fin de carrera, aumentando sus conocimientos con un posgrado en instituciones relevantes de Austria. Actualmente es profesor de guitarra en el Conservatorio Superior de Música de Aragón, en el de las Islas Baleares y en el Centro Superior Catarina Gurska de Madrid, habiendo sido premiado en concursos tan relevantes como el Boston Guitar Fest o el Miami's International Competition. A su vez ha tocado en las principales salas del mundo y ha trabajado con compositores como Sánchez Verdú, Feliú Gasol o García Abril. El programa que presentó al público de la Atene Musical contempló obras de Brouwer o Bach, como las danzas rituales y festivas o la sonata número 5 Ars Combinatoria del I o el violino Solos en Chabasso del II. Un magistral espectáculo con el que continúan los conciertos de este mes de la música, cuyos siguientes protagonistas serán los integrantes de la Filarmónica Beethoven en su tradicional concierto de Santa Cecilia, este sábado a las 7 y media de la tarde en el Teatro Cervantes.